El estreno del nuevo flamante programa de Telemundo Masterchef Latino no ha dejado indiferencia a nadie y mucho menos a su conductora, Araceli Arámbula, con quien hemos podido platicar después de que ayer se emitiera el show culinario por primera vez. Estoy presentándolo y me siento encantada porque es algo muy mágico y importante para mí, porque la cocina me gusta y qué lindo poder compartir con la gente algo diferente a todo lo que yo venía haciendo. O sea, nosotros ya vimos el primer programa, vimos que habían muchísimos participantes, os quedasteis solamente con 14 y estos 14 pues vimos que cocinaron un poquito de guacamole, hicieron sus platos favoritos, ¿verdad? Un reto de guacamole para 56 participantes, de los cuales ya venían de un casting muy intenso, muy extenso, porque fue por todos los Estados Unidos cocineros aficionados y de ese guacamole eligieron a 30. De los 30, obviamente tuvieron que cocinar fuerte y ya de ahí pues se eligieron a los 14 representantes. Hubo al menos a mí muchos que me llamaron la atención. ¿Quién te llamó la atención? Tenéis un bombero y tenéis a una monja de Puerto Rico. Eso es hermosísimo, maravilloso, porque bueno, nos da la buena energía a todos, nos bendice. Háblanos del bombero, o sea, el bombero tiene una historia. Ah, bueno, es que trabajaba en el edificio de Nueva York, en las torres, y desafortunadamente cuando pasó eso, logró salir, pero después de eso empezó a ayudar a la gente y por eso decidió entrar a salvar vidas y a ser bombero. Y entonces, como cocinaba para los bomberos, ahora que fue el casting, pues decidió entrar y la verdad es que cocina muy bien. Pero mira, hay un personaje también muy interesante, mexicana, que se llama Dora. Ella era trailera, imagínate. Bueno, ya nosotros le decimos en el foro Dora la trailera. ¿Y tú sabes cocinar? Pues yo sé cocinar un poquito, pero estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Y la verdad es que cuando me meto a la cocina no me gusta hacer comida de dieta, me gusta ponerle sabor. El próximo domingo, este domingo vienen sorpresas, vienen cosas maravillosas y van a ver qué cocina de MasterChef Latino. Van a aprender muchísimo, vamos a aprender y bueno, yo estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo, tanto como lo estoy disfrutando yo. Chao, chicos.